Hola chicos, estamos en un nuevo corte, pero aquí estamos en un nuevo video Lo uso como así para cuando me tenga sudor y siempre voy afuera y cuando tenga su bolso por eso me pongo esto y para cuando le haga así me cae en todo esto el sudor y muy fácil y luego ya me lo pongo en la bolsa, bueno que solo lo digo, soy pobre, pero ahora ya no soy pobre ahora soy rico, bueno no tan rico pero tengo mi zona para grabar esta es la, ya sé que soy un poco pobre por esto, pero igual la quiero muchísimo, a ver que se mire bien eso, eso que estas viendo, eso, pero no importa, yo lo quiero igual, ese asiento es el amo y así que están diciendo, solo te hacemos, te has emocionado solo para enseñar tu zona de grabar ahora pues no solo es eso chicos, sino que tengo una computadora, pero que no la uso bueno, esta vez voy a intentar usar esto y que solamente se me vea, se me vea solamente a mi y eso era lo que les quería decir, que tengo, que tengo una computadora y que tengo mi propia dos libros que los traje de la escuela total esto sería, con la silla, voy a subir una foto así, pero me podéis seguir en, en un video les voy a enseñar pero ahorita no, tengo Gracon City que también voy a subir un video que casi me olvido he estado jugando un poco para que lo entiendas, mi papá está ya, es que no puedo dejarlo mi papá está ya, llamando pues, no se preocupen que ahorita no lo, a ver, esto lo lavo para cuando voy a jugar, y tengo mucho sudor, me lo quito todo, pero luego me, luego lo lavo, así que no hay problema gente huele a rosas huele a rosas bueno, no sé, bueno aquí tengo bueno, aquí también hago bueno, aquí también hago mi tarea, porque por eso cargo un lápiz un de esto ya sé, voy muy rápido aquí, todos los pincos todos los pincos bueno, esto no me lo compré yo todo es un excepto esto, yo no me lo compré esto es de esto es la pintura para que se lea si no lo saben, les voy a explicar una cosa para que sepan perdón no se me ve la cara, pero es así esto esto es me voy a poner esto esto es como una almohada para la cabeza y aquí también puede que duerma es que soy pobre, solo tengo esto solo esto es lo que tengo voy a acercar estos libros voy a acercar estos libros que en estos libros esto me lo puse y y bueno para que comproben aquí está mi silla hola esto es todo todas las listas a ver que se enfoque bien estas son todas las listas bueno no, tarah esto es todas las listas cuando son tontas yo las entiendo yo entiendo todo lo que he escribido porque ya lo he escrito pero ustedes no entienden nada aquí era yo cuando iba a kinder digo a kinder esto iba a prekinder o a prek o a kindergarten ustedes me entienden eso es todo lo que les diría decir en un video voy a enseñar mi computadora que la verdad no es bastante cool pero nos vamos